Allí está, atención, Diego La Torre, La Torre, el arquero que salva, gol, gol, Batistuta, gol, gol, de Boca, Gabriel Batistuta, Boca 1, Independiente. Sánchez que devolvía, le quedó para Abramovich, y aquí está Batistuta que está habilitado, atención, Batistuta, vino, se lo pico para dentro, toque, gol, Tapia, gol, Carlos Tapia, gol, de Boca, Rodríguez, atención, Tapia, qué mal que le entró, Batistuta para primero, gol, gol, de Boca. Gabriel, Batistuta, Batistuta, la Torre solo por adentro, la Torre, la Torre, la Torre, la Torre, la Torre, la Torre, para liquidar, la Torre, gol, gol, de Boca, Gabriel, lo que la va a meter en el área, allí va. Sonora, llegaba Marquesini, gol, 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 de Boca Juniors, que está ganando la Copa Ciudad de Mar del Plata. En el Monumental La Revancha, el gran goleador, Gabriel Batistuta, comenzaba a dejar su sello, primero de penal. Gabriel Batistuta la atrevisó muy bien, está habilitado, Tapia para adentro, Boca busca el segundo gol, Boca quiere liquidar el partido, Gabriel, gol. Pico, Batistuta, la Torre por adentro, Batistuta, la Torre, Batistuta, mirá lo que salió, Batistuta, Goyen. Hasta las que no tenía que ser, le están saliendo ahora, eh. Batistuta se la llega por delante y la deja muerta para que llegue Batistuta y le pueda pegar de frente. Aquí está Batistuta, vean ustedes la ubicación de la Torre, pasa para el otro lado, se quiere llevar la pelota y se la deja. Y Batistuta casi queda mano a mano, casi les cruzaba. Sigue Graziani, Batistuta, Batistuta y Cooper, le pegó Batistuta, ¡gol! ¡Gol de Boca, Batistuta, un golazo! Boca uno, Huracán cero. Tenemos la posibilidad de ver nuevamente el gol, el pase de Graziani a Batistuta, que amaga frente a Cooper, le pega en comba y la pone en el palo del sorprendido. Pero, Graziani, Graziani para Batistuta, se viene el segundo, le va a pegar Batistuta, Batistuta, ¡gol! ¡Gol de Boca! Sigue Pico, ingreso al área, sigue Pico, sale Bartero, ¡Batistuta, gol! ¡Gol de Boca! Buena jugada de Walter Pico, el toque al medio. Y Batistuta pone, Boca tres, unión cero. Batistuta y Ligori, se viene Batistuta. Tomé que quedó en el camino, sigue Batistuta. Ingreso al área, sigue Batistuta, ¡penal, penal, penal, penal! Penal para Boca Juniors, ingresó Batistuta con pelota dominada. Y esto puede ocasionar el cuarto gol para Boca. 43 minutos, Batistuta, ¡gol! ¡Gol de Boca! Desde los 12 pasos, Gabriel Batistuta. Esta es la última para el segundo de Boca, atención. Batistuta, ¡gol! ¡Batistuta, batistuta! ¡Gol de Boca! El de Boca de la torre, se viene otra vez Pico, Pico, Batistuta solo, Batistuta. Ahora o nunca, Batistuta, Batistuta, ¡gol! ¡Gol! Afuera el hombre de Racing, Batistuta ante la salida de Goicochea, Coca, con derecha. Dentro Tapia, Batistuta, ¡palo! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Gabriel Omar, Batistuta! Boca 3, Racing 1. Quiere decir que está habilitado Batistuta también, que quiere Graciani. Allí está Batistuta, Batistuta para el cuarto, Batistuta, ¡gol! ¡Gol! Batistuta por adentro, Boca quiere el sexto, Boca quiere el primer set, Batistuta, ¡sigue Graciani, ¡gol! ¡Gol! Sigue Batistuta, Graciani por adentro, sigue Batistuta para entrarle, Batistuta, ¡estupendo Ruiz Díaz! Qué bueno lo de Batistuta y qué bueno lo del arquero realmente. Lo de Batistuta porque va a buscar la entrega sobre la izquierda, se saca a un hombre de encima, se perfila para derecha y le mete. Está habilitado, Batistuta, por Batistuta, por Boca, por el campeonato, Batistuta, ¡sandona!